Nicaragua Un país tolerante En que tu puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Somos el medio de comunicación De mayor referencia En el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío En los 89.3 FM En nuestro sitio web Y las redes sociales Radio Darío Renace de las cenizas Innova y se transforma En el contexto histórico Por la libertad de prensa Y expresión en Nicaragua Las noticias más importantes De la vida social Política y económica Están aquí Hacemos la cobertura Más completa Desde el lugar de los hechos Para llevarle a usted Las noticias más importantes Del acontecer nicaragüense Informate en www.radiodarío893.com Y síguenos en Facebook, Youtube, Twitter e Instagram El lunes El lunes la policía en Masaya detuvo, golpeó, amenazó y robó las pertenencias de la joven Irma Dalia Pérez Serrano En su casa la mujer fue detenida de forma ilegal y trasladada a la estación policial de Masaya Luego de ser liberada el lunes por la tarde Irma Serrano denunció haber sido objeto de golpes por parte de agentes de la policía en esa ciudad La mujer dijo que fue objeto de robo La policía extrajo de su propiedad dos cadenas de oro de 14 kilates, una pulsera de oro y 1.500 córdobas en efectivo Para ser liberada Irma Serrano fue obligada por los uniformados a firmar una supuesta carta de paz Donde asume el compromiso de no volver a decirle nada a los policías sandinistas La semana pasada Serrano le gritó a varios policías Viva Nicaragua libre Razón por la que fue detenida en su casa Ubicada en el barrio La Estación en Masaya Darío Noticias Queridos hermanos y hermanas nicaragüenses les habla Carlos Mejía Godoy Y desde algún lugar del mundo quiero anunciarles esta nueva canción Que quiero dedicar a todos los hijos e hijas de esa gran patria azul y blanco Que siguen luchando cívicamente contra la dictadura A las madres de los héroes y mártires A los periodistas perseguidos A los prisioneros que desde las cárceles continúan resistiendo los vejámenes de aquellos que en nombre del cristianismo socialista Continúan violando los derechos humanos A los artistas e intelectuales que mantienen viva su voz por aquellos que no pueden hablar A los exiliados de todas partes del mundo Y quiero agradecer especialmente a mis hermanos músicos y cantores que me ayudaron a hacer este piancico vandalico Al maestro Mario Rocha Al gran arreglista Juan Rosales A mi hermana cantora Alma Rodríguez Y al joven técnico Armando Cajina Que la sonrisa del divino niño los cubra de amor, de paz y felicidad Para ustedes, nuestro son de Pascua Carta al Niño Dios Por primera vez en estos días Cuando celebramos la Navidad Solo quiero pedirle a mi niño A Jesús que nace en Belén de Judá No te pido ni fuguetes Ni calaches, ni chereques Yo solo quiero a mi niño Jesús Que mi Nicaragua se llene de luz ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Sin gusto al hermano en la prisión ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Así armonía para mi nación ¡Feliz Navidad! A nuestros hermanos y hermanas A los del chipote y la esperanza Les enviamos un mensaje, un abrazo enorme tan grande que alcance A toditos los que sufren la feroz persecución Y a los que allá en el exilio, salgan a rezar a su amada nación ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Siguimos por hermano en la prisión ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad para mi nación! Darío Noticias ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Un grupo de campesinos se movilizaron la tarde de lunes Para conmemorar seis años de lucha contra la Ley 840 O Ley del Gran Canal Interoceánico Hombres y mujeres ocuparon los caminos de la comunidad El Fajardo San Miguelito Departamento de Río San Juan, al sur de Nicaragua Pese a las amenazas de la policía de reprimir la concentración Los campesinos alzaron la bandera de Nicaragua y marcharon con la consigna El pueblo unido jamás será vencido Estamos haciendo presencia y es que los nicaragüenses no somos fáciles de aceptar Que hayan violaciones de nuestros derechos y sobre todo el irrespeto a la propiedad Que fue el sentido por lo cual se inició el movimiento campesino en todos estos territorios Así es de que nosotros aquí estamos diciendo a Nicaragua Presente, los campesinos no nos hemos vendido Y no nos vamos a vendir Si bien es cierto que se cree de que ya el movimiento campesino desapareció Desapareció tal vez en idea, pero en la realidad Aquí estamos nosotros diciéndole a Nicaragua Aquí están tus hijos para defender la soberanía Para defender nuestros derechos, para defender la propiedad Darío Noticias Un acuerdo político permitirá solucionar la crisis que enfrenta el país desde abril 2018 Asegura el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP José Adán Aguirre Desde el estallido de la crisis, Nicaragua cumple dos años de caída económica A continuación, declaraciones del presidente del COSEP, José Adán Aguirre Estamos cerrando con dos años consecutivos de caída económica Vimos como el año pasado llegamos a perder menos 3.8 Pero la realidad es que íbamos a crecer 4.5 Entonces se nos cayó la economía en 8 puntos este año Dependiendo de quien lo diga, vamos a caer entre menos 5.3 y menos 5.7 Lo cual significa que en los dos años acumulados estamos perdiendo más de 14 puntos Y eso se traslada en que tenemos un país donde se ha caído la cooperación Donde se ha caído la inversión, donde se ha caído el turismo Donde se han caído las importaciones Lo que nos mantiene a flote Y creo que para el año que viene todavía va a ser Los sectores son el sector exportador Tanto el sector de productos tradicionales como el de zona franca Y las remesas Desde ese punto de vista hemos insistido que si queremos que el país no siga cayendo Lo importante es que busquemos esa salida política Darío Noticias Este lunes los abogados y defensores del pueblo Dieron a conocer a la prensa independiente Un informe sobre las denuncias de violaciones a derechos humanos Correspondiente al segundo semestre de 2019 De acuerdo a el abogado Julio Montenegro Las principales situaciones erradicadas en las denuncias son Amenazas contra ciudadanos, pintas en viviendas y detenciones arbitrarias De personas opositoras Entre algunos se fueron liberados Otros han sido imputados con delitos comunes Y enfrentan procesos judiciales Gracias a las redes sociales A través de los messenger y de los medios digitales Pues tuvimos nosotros aproximadamente 357 denuncias por diversas situaciones Que incluyen amenazas, pintas en las calles Y lo que eran denuncias por detenciones ilegales De personas que en algunos casos pues fueran liberadas Otras que lamentablemente fueron objeto de proceso Y de lo que son las denuncias formales en las oficinas De los defensores del pueblo Que actualmente se encuentran en los robles Pues nosotros levantamos aproximadamente 73 denuncias Que tienen que ver con situaciones De las personas que son asediadas Detenidas, amenazadas, entre otros Y 13 casos que tenían que ver con asuntos de índole laboral Esto de las denuncias que se levantaron en físico Como decía En las oficinas de los defensores del pueblo Y 357 denuncias que obtuvimos a través de los messenger y otros medios Sobre situaciones parecidas Por asedio, amenaza Y por detenciones ilegales Darío Noticias Que esta noche buena No falte en nuestra casa Y en el interior de nuestras familias Una oración elevada hacia el Señor Que esta sea la última noche Que hermanas y hermanos nicaragüenses Sean encerrados Por gritar Libertad Que en nuestras oraciones Estén los familiares de hombres y mujeres Encerrados por razones políticas Para que en esta noche buena No se pierda la esperanza y la fe Que pronto la libertad y la justicia Arrive a nuestra amada Nicaragua De parte de todo el equipo que hacemos Radio Darío Hoy les abrazamos y saludamos Con el compromiso de seguir construyendo Desde los medios de comunicación Un país en libertad, justicia y democracia Bendita sea la noche buena Y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Bendita sea cada una de las familias Y bendito sea nuestro país Que pronto verá la luz bendita De un país para todos Feliz Navidad Les desea Radio Darío Darío Noticias Queremos compartirle también en esta edición de noticias El mensaje que ha publicado el embajador de Estados Unidos En su cuenta en Twitter Kevin Sullivan El embajador norteamericano dice Que en esta noche buena Todos los hogares se llenen de esperanza Y del espíritu navideño Son los deseos de mi familia Para todas las familias nicaragüenses Escribió en su cuenta en Twitter Kevin Sullivan Embajador de Estados Unidos En Nicaragua Darío Noticias Hemos llegado a la final de esta edición informativa Recuerda mantenerte informado en nuestro sitio web En www.radiodarío8913.com Asimismo en nuestra plataforma de Facebook Twitter, YouTube e Instagram Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias No 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 Gracias por ver el video.